¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta vez les traigo un nuevo video En este pequeño video solamente quiero mandar saludos a Nadia Estrada Que fue una de las primeras personas en comentar ayer En un streaming que estaba haciendo Que ni siquiera se miraba el streaming A Oblesi También a Rami Extremo A Maggie Green A Sacha González Que dice suscríbanse a mi canal Y pues Ahí está su canal Por si quieren pasar a A ver el contenido que tiene No he visto el contenido que tiene Pero he visto que tiene Tres semanas sin subir video El último que subió creo que es The Call of Duty Black Ops 3 Y pues ya somos 164 Ya somos 164 Y vamos por más Espero que les esté gustando el contenido que he estado subiendo Yo sé que los streamings se ven bien culeros Pero Trataré de subir videos De mejor calidad De 720p Es que los streaming como son Un poquito son en vivo Y son Tengo mala conexión Entonces no puedo mantener una Digamos Una calidad alta Con la baja Con la calidad más baja que se puede Va mal Y pues no Entonces por eso es que los pongo en En 360pe No sé cuánto es A la calidad más baja posible Y pues Eso es todo Les dejaré esta partida de fondo Pues ya la están viendo Ya Estoy jugando con Leon Solamente tengo tres armas Soy nivel 41 Pero me puse el nivel 36 Porque es el nivel recomendado para la misión Y pues nada Eso es todo Y Cada vez que así Comenten En el video anterior Por así decirlo ¿No? Si Al siguiente día O al siguiente video que suba Mandaré saludos A las personitas Que comenten Los videos Anteriores ¿No? Bueno No sé si me entiendan Pero Pues eso es todo Ahora sí Yo me despido Y Espero que disfruten la partida Que les voy a dejar de fondo Dura muy poquito Y ahí se ven ¡Vamos! Gracias por ver el video.